municipal en el caso del accidente donde perdió la vida la maestra Jenin Chang. He instruido al director de la policía, Pedro Ariadne Mendiglín, que se implementen algunas acciones, medidas correctivas. Por supuesto, van inherentes a una participación, ya sea por un organismo nacional e incluso por un organismo internacional, que certifique el desempeño de los elementos en cuanto a las responsabilidades que asumen. Debo decir también que se continúa trabajando en una estrecha colaboración con la Fiscalía para brindar e impartir justicia a todos los que están implicados en este accidente. Sin embargo, por la falta de seguimiento a los procedimientos, a los protocolos que se deben de seguir en este tipo de situaciones, he instruido al director de la policía, Pedro Ariadne Mendiglín, que proceda a la destitución de mandos. Se han tomado las determinaciones de destituir del área de tránsito a Carlos Alberto Solís Domínguez, María Luz García, Jorge Oliveros Gutiérrez, Rogelio García Castro y Eduardo Martínez. Los primeros mencionados son los agentes primeros respondientes, el 86, supervisor de turno, jefe de turno y el comandante de tránsito de la acción de seguridad pública municipal. A su vez, después de un análisis detallado de los perfiles que integran la corporación, se ha designado a María Trinidad de la Cruz González, con más de 25 años de servicio dentro de la corporación, que ha ocupado cargos desde supervisor, jefe de turno y su comandante. Actualmente, ella se desempeñaba como su comandante del área de inteligencia. Hoy, asumirá el cargo de comandancia del área de tránsito de la acción de seguridad pública municipal. De igual forma, se ha designado como su comandante en el grado de 87, Alejandro Carrillo García, quien tiene más de 26 años de servicio dentro de la corporación y que ha desempeñado los cargos de supervisor, jefe de turno y su comandante. Hoy, asume el área de la subcomandancia de tránsito municipal. De igual forma, se ha designado al licenciado en Derecho y maestro en Criminalística, con más de 27 años de servicio, a el 86 como jefe de turno del área de tránsito, al oficial MacGregor. Estos ajustes, como ya lo comentó nuestra presidenta municipal, se hacen en relación a la serie de irregularidades en el procedimiento, en relación al accidente donde lamentablemente ocurrió la maestra la vía. Precisamente, la destitución de la cadena de mando, que históricamente no había ocurrido jamás en la Dirección de Seguridad Pública o Municipal, obedece precisamente a la falta de comunicación del grado 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89 y 89 a 90, que no ocurrió al momento, lamentablemente, del licenciado. Si eso hubiera ocurrido, seguramente se hubiera tomado una determinación distinta. Sí, tengo la certeza y la seguridad, si no jamás se hubiera tomado esta determinación, de que no hubo una instrucción de ningún mando superior al 86 que atendió el incidente o al perito. Sí, y yo creo que esa parte va a ser clarificada en su momento, tanto por la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado, como la propia sindicatura. Esa es la certeza que tenemos. No hubo absoluta comunicación.